Mi nombre es Gabriel López, esto es Speed Addiction y hoy tenemos un test drive poco convencional. Vamos a probar la nueva EV30 E-Delivery Vehicle de Maxus, un vehículo comercial 100% eléctrico. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué me llama tanto la atención probar un vehículo como estos? Y es que esto marca un antes y un después en la movilidad eléctrica en Guatemala y en la región. Hoy vamos a probar este vehículo en una ruta de reparto real para ver si es práctico y eficiente, así que acompáñenme. Y antes de salir a ruta a probar este vehículo, vamos a platicarles un poquito acerca de Maxus, una marca originalmente inglesa que ahora nos presenta una línea de vehículos comerciales 100% eléctricos. En términos de diseño, ¿qué podemos decir? Un vehículo bastante futurista para ser un vehículo comercial. De hecho nos encontramos estos grupos ópticos muy modernos por acá con sus luces altas y bajas. Por supuesto también tenemos luz diurna, algo que nos ayuda a ser vistos en el tráfico. Y en la parte del frente tenemos pues nada más y nada menos que esta sorpresa. Aquí es donde tenemos el compartimento para cargar el enchufe, del cual vamos a platicar en unos momentos. Por el costado nos encontramos los espejos retrovisores que tienen incrustado el pie de vía en la parte de por acá y que son ajustables de manera eléctrica desde la cabina. Otra de las cosas importantes a mencionarles es que este es el modelo que hoy nos vamos a llevar a ruta para probarlo y tiene una batería de 35 kWh, además de una capacidad de volumen de carga de 4.8 metros cúbicos. Y no podemos dejar de mencionar que el peso máximo es de 865 kilogramos, así que estamos muy cerca de la tonelada. Como todo buen vehículo de reparto debe estar equipado con una puerta lateral corrediza que se abre de manera muy simple por acá. Con esto tenemos acceso muy fácilmente al compartimento de carga, pero eso no es todo. Si nos vamos a la parte de atrás nos encontramos con esta doble puerta que tiene un ángulo de apertura de 180 grados. De esta manera podemos ingresar muy fácilmente la carga que sea que necesitemos a nuestro vehículo. Las dimensiones de este Maxus EV30 con batería de 35 kWh son 1.900 milímetros de alto, 4.555 milímetros de largo y 1.780 milímetros de ancho. Amigos, ustedes podrían pensar que estamos en cualquier otro país, pero no, estamos en Guatemala, donde ya funcionan flotillas de vehículos comerciales 100% eléctricos. Y vamos a hablar precisamente de una de las dudas más frecuentes. Aquí tenemos el cargador tipo 2, precisamente el ideal para un vehículo como el que vamos a probar el día de hoy, que tiene una batería de 35 kWh, como ya les habíamos mencionado. Este cargador tiene una capacidad de carga de 7 kWh, de tal forma que en 5 horas aproximadamente podemos tener una carga completa de esta batería. ¿Y cuánta autonomía nos da una carga completa de esta batería? Aproximadamente entre 158 y 210 kilómetros de rango. Todo esto depende de las condiciones de tránsito, también depende de las habilidades del usuario para conducir. Y hoy lo vamos a comprobar en Speed Addiction. Así que acompáñenme y vámonos. Y ahora sí, estamos listos. Tenemos el 100% de carga de batería, 0 kilómetros recorridos, y vamos a probar este EV30 de Maxus. La innovación de Maxus en Guatemala con vehículos comerciales eléctricos es uno de los primeros pasos, que como en toda la región, nos permiten ver un futuro con movilidad eléctrica y menos emisiones. Si bien nuestra región está lejos de adoptar una transición completa, es importante identificar las oportunidades en las que podemos aprovechar un vehículo eléctrico, no solo por el medio ambiente, sino para ayudar a nuestro bolsillo. Bueno, ya estamos en nuestra primera parada. Las primeras impresiones son las de un vehículo eléctrico. Tenemos ese torque instantáneo cuando presionamos el acelerador. Es una sensación a la que normalmente no estamos acostumbrados. Otra de las cosas interesantes es que evidentemente tenemos cero ruido en la cabina. Y bueno, por el momento hemos recorrido 15.5 kilómetros y nuestra batería se encuentra en el 89%. Venimos desde la calzada Roosevelt hacia San Lucas, así que venimos en subida. Y ahora nos vamos a ir hacia Antigua Guatemala, donde vamos a probar también la tecnología regenerativa para volver a cargar esa batería con nuestro mismo impulso. El botón de freno regenerativo permite configurar el auto en tres niveles, bajo, medio y alto. Para descender en la bajada de las cañas, variamos entre bajo y medio, dependiendo de lo pronunciado de la cuesta. El nivel alto funciona para pendientes muy pronunciadas a velocidades muy reducidas. Bajamos las cañas sin tocar el pedal de freno a una velocidad de aproximadamente 50 kilómetros por hora. Ya estamos en nuestra segunda parada. Nos encontramos, como pueden ver, en Antigua Guatemala. Hemos recorrido un poquito más de 28 kilómetros. Y aquí les tengo una sorpresa. Llegamos con más carga que con la que salimos de nuestra parada anterior. Llegamos con 90% de carga, a pesar de que hemos recorrido más distancia. Así que esto solo sucede en un vehículo eléctrico. Utilizamos el modo de regeneración en el modo M, que tiene tres posibles, el bajo, el mediano y el alto. Y bueno, con eso, gracias a eso, llegamos con 1% más de carga. Así que, en lugar de que se esté consumiendo nuestra batería, la recargamos un poquito. Vamos a continuar con nuestra ruta y vamos a simular una ruta de reparto dentro de Antigua Guatemala. ¿Qué aplicaciones se me ocurren para un vehículo como este? Rutas de reparto de couriers, productos de consumo masivo, bebidas, electrodomésticos, abarrotes... Básicamente, cualquier ruta controlada que durante sus 8 horas de trabajo diario no exceda los 200 kilómetros aproximadamente. ¡烹 Ya terminamos nuestro recorrido urbano por la parte de Antigua, Guatemala y ahora vamos hacia la RN14 a tocar un poquito más de carretera. Ya vamos 40 kilómetros dentro de la ruta del día de hoy y en este momento estamos tomando la carretera desde Antigua a Guatemala más o menos con rumbo hacia Alotenango, es decir la RN14 y estamos simulando una ruta de reparto digamos larga. En este momento estamos aprovechando las tecnologías regenerativas del vehículo ya que estamos un poquito en bajada y eso nos permite ir constantemente recargando o recuperando un poco de esa energía que hemos estado utilizando. La verdad es que nos da muchísimo gusto el poder ser parte de la electrificación de la movilidad en Guatemala y en toda la región a veces hemos tenido algunos escépticos cuando probamos vehículos deportivos que son eléctricos y dicen no, eso no es para todos, eso lo pueden usar unos pocos y bueno aquí estamos con la prueba real de que tenemos un vehículo comercial 100% diseñado para carga, de hecho solo tiene dos asientos en la parte delantera y atrás específicamente espacio para carga que ya está a la venta en Guatemala y que está diseñado para que las flotillas sean mucho más eficientes, de hecho nos dicen los representantes de la marca que nos podemos ahorrar un 90% en servicios que es algo muy importante ya que en una flotilla pues obviamente es una parte muy fuerte del presupuesto, estos vehículos tienen servicio cada 30 mil kilómetros así que eso es un dato muy interesante, otra de las cosas que me parece súper interesante es que ya que estas tecnologías de los motores eléctricos funcionan un poco diferente a un motor de combustión y frenan muchísimo para regenerar, las pastillas de los vehículos se cambian hasta los 90 mil kilómetros normalmente así que es algo impresionante y otra de las cosas más interesantes es que también tenemos hasta un ahorro de un 60% en combustible ya que cargar es mucho más barato y que también se ahorran cualquier problema que pudiéramos tener al reabastecernos de pérdidas o de robos por parte de la flotilla así que realmente es algo muy interesante que ya funciona y de hecho sabemos de compañías que ya se están electrificando por completo así que creo que es un paso más cerca y cada vez estamos también más cerca de que los vehículos de pasajeros sean una realidad en 100% eléctrico, sin emisiones y con recarga completa Otro de los puntos que siempre me gusta tocar es desmitificar el tema de la red de carga ¿Podemos utilizar vehículos eléctricos a pesar de no tener una red de carga fuerte en nuestro país o en nuestra región? Claro que sí, la realidad es que los rangos de carga de estos vehículos son de más de 150 hasta 200 o 300 kilómetros dependiendo de la batería del vehículo, en este caso que tenemos una de 35 kilowatt hora realmente tenemos aproximadamente 200 o 210 kilómetros en una misma carga así que para una flotilla esto es perfecto ya que puede hacer sus vueltas en un solo día y al regresar al centro de distribución se queda cargando durante 5 horas y tenemos otro día más listo con 200 kilómetros más de autonomía Ya terminamos nuestro recorrido por la RN14 encontramos bastante lluvia y ahora nos estamos dando la vuelta y regresando por Ciudad Vieja muy cerca de Antigua Guatemala en este momento tenemos 68% de carga y 80.3 kilómetros recorridos así que vamos a ver qué tal nuestro viaje de regreso y la autonomía hacia casa Continuamos nuestro recorrido y en este momento estamos regresando de la carretera RN14 donde encontramos bastante lluvia y mal clima así que los sistemas de seguridad como es el control de estabilidad y también el ABS nos vienen muy bien en el equipamiento de este vehículo para comentarles un poco en este momento tenemos 67% de carga y 84 kilómetros recorridos así que vamos a continuar de regreso por las cañas pero en esta ocasión hacia Guatemala para ver cómo termina este recorrido Ya casi estamos terminando nuestra aventura el día de hoy estamos a unos pocos kilómetros de nuestra base con 114 kilómetros recorridos y un 54% de batería restante esto quiere decir que estaríamos con un rendimiento de aproximadamente 240-245 kilómetros en una carga completa lo cual excede las especificaciones del fabricante pero esto no se queda aquí mañana estaremos probando la versión de alto rendimiento de esta EV30 con una batería de 52.5 kWh nos animaremos a llevarla un poquito más lejos así que quédense con nosotros y nos vemos mañana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!